Walter Kenney Teodovic Áñez, de 21 años y ex competidor del programa televisivo Calle 7, se encuentra arrestado desde la noche del jueves en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, este viernes fue presentado públicamente por el ministro de gobierno, Carlos Romero quien señaló que había ordenado a la policía que de con su paradero y que en este afán la institución encargada del orden ejecutó nueve operativos, pero sin resultados, Kenney se entregó de forma voluntaria después de haberlo anunciado por las redes sociales y a través de un programa televisivo en el que pidió disculpas a su víctima, Andrés Anqui, el ministro de gobierno justificó su intervención en el caso asegurando que la forma en la que se ve que Kenney agredir a Andrés también una embestida a la sociedad, la agresión ha provocado lesiones graves a raíz de un ataque planificado y premeditado, dijo, Kenney, ha agredido a una víctima directa pero también a una sociedad al mismo tiempo, agregó Romero al sostener que al saltar Teodovic sobre su víctima no solo ha pisoteado a una persona en el sino los valores de una sociedad que quiere convivir de manera pacífica y armónica.